Hola, buenos días del planeta Tierra, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y de maravilla. Este video se va a tratar como lo dice en el título de Aquí abajo o aquí abajo, como sea, sobre la convivencia que tuvimos en mi colegio. Y pues en esta convivencia fuimos a un lugar que se llama Chida, que es como un pueblo de Colombia, y pues la verdad es que estuvo muy chévere la convivencia. Pues fuimos como a un lugar, por decirlo así, medio católico, en el cual pues había muchísima zona verde y también había mucho campo para hacer diferentes actividades, como son las que les voy a mostrar en los videos que siguen ahorita. Probablemente no vayan a grabar los videos, porque pues no tengo tiempo ahorita, de hecho este video lo estoy haciendo así con un afán, ¿por qué no se imaginan? Pero pues igualmente en algunos videos trató de narrar más o menos para que pues no quede tan vacío y no quede sin nada, ¿cierto? Entonces, pues espero que disfruten del video, ojalá les guste, y nos vemos en el próximo. Adiós. ¿Cómo que quiere que graba el peaje? ¿Cómo que quiere que graba los costos de cada peaje? Sí. Espera, 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 aquí enfoque a la señora, que es como... ¿Y esto lo va a subir? Sí. ¡Olé, señor! ¡Olé! 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 ¡Esto ya no me va a pasar el video! ¡Esto es grande! 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos en la convivencia con una amiga llamada Laura que no quiere aparecer y me cabelegar. Pero bueno, vamos a grabar el lugar. ¿Cómo ven? Estamos en Chía. ¿Cierto que estamos en Chía, Laura? ¿En Chía? Creo que sí. Creo que estamos en Chía, no sé, no nos dijeron. Bueno, no sé tú, pero me estoy muriendo del hambre y quiero comer. Pero bueno, espero que les esté gustando este vlog. La verdad, mis compañeros ya se fueron. Tengo que ir para allá. Así que ya nos vemos, ¿ok? ¡No me grabes! ¡Ay! ¡Deja de grabarte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué es capaz de mí? ¿Mapris? ¿Dónde está él? ¡Sale de lado! ¡Adiós! ¡Déjame, amor! ¡Adiós! 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 ¡Ay, mami! ¡Ay, mami, mami! Hola Y él es Darío A ver Entremos Digan hola Hola Bandy Y ahí va ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo una manzana Bueno, sí, no, no, no Sí, me voy a tomar esta cosa Sí, gracias, gracias No, 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 no No, no, no Aquí estamos explorando con la José el lugar, ¿cierto, José? ¿José? Que sí Ah, bueno Yo me parece mola Allá vemos a la Virgen Creo, sí, ella es la Virgen, ¿cierto? ¡Rosémos! Ahí hay una construcción Y bueno, José ¿Qué tan bonita te ha parecido La convivencia o qué tan mala? Normal Hemos hecho actividades Un poco Un poco comunes Y raras Pero Pues qué se le va a hacer Si así son las convivencias En el colegio Aquí vemos un jardín En el que José se va a meter José no se meta ya ¡José! ¡José! ¡A mí nadie me mete el Dura! ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Chía? Sí Sí, estamos en Chía Allá ven unas palmeras Y vamos a explorar más Por allá José no esté agresivo ¿Qué? No seas agresivo Me intento pegar con la chaqueta Hagamos parkour ¿Cuál se cae? Ah Dejemos a José abandonado Ah, bien ¿Quién? Se canso Se canso Nos saltamos en el canal De Gucci ¡Ay, qué vamos, qué vamos! ¡Ay, me pilla! Una milada detrás de Daniel Una milada detrás de ¿Qué pasa en la canciada? ¡No! ¡Pero! ¡Muchas buenos tragos! ¡Muchas buenas 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 tragos! ¿Qué pasa los tragos? ¡Muchas buenas tragos! ¡No lo tragos! ¡No lo tragos inter Specs abstenso! ¡Muchas buenas tragos! ¡In Tranques! Miren, notan en el fondo. No, no, no funciona, ya me di cuenta. Una, dos, tres. Saluda. Si quieres grabar, dos, tres. Paisaje. No puedo pasar por ahí porque si no me regañan. No puedo llegar a tirar las matas, así que mejor no. Bueno, estos son mis locos amigos. Hola. Tres, cuatro. Una, Mario, Mario, dale, tú puedes. Ya casi no la terminamos. Una. Por eso yo le tuve que echar a tu mano porque no me gusta. La cara de Mario. Hola. ¿A quién saluda? A la cámara. Hijo de... No, yo les pongo unos emotivos y con eso ustedes no van a aparecer a su cara. ¿Por qué? Porque es demasiado peor. Ay, lo grabé. Ay, lo grabé. No, Dario. Vente, déjame enfocar a tu grano, ay no, que grosera, ay bueno ya, que grosera. Vente, déjame enfocar a tu grano, ayo. Pertanyaan pekerjaan, ayo. Tiga, mirajan! Todo se ve en blanco y negro Se ve en blanco y negro Y bueno, este es el final del video Espero que lo hayan disfrutado mucho Que les haya más o menos No sé, alegrado el día De pronto les divertido Igualmente les hice con mucho esfuerzo Así que ojalá los haya animado un poquito Denle like Si quieren, suscríbanse Aquí abajo si quieren Y sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Quieto lagartijoso!